Saludos a todos, saludo a compañero Julio César Valentín, senador de Santiago y además seguro senador de esta provincia, al igual que nos acompaña el compañero Fernando Rosa, jefe de campaña en la provincia, el compañero Ramón Ventura Camejo, doña Aura, Luis José Esteves, Santiago Rodríguez, Marino Collante, Tatis, Nelson Sánchez, Mollita, Lidia, bueno un abrazo a todos y sobre todo si doña Aura y sobre todo a ustedes que están en contacto con nosotros. Hoy es un día importante, hoy es un día positivo para esta provincia de Santiago de los Caballeros desde varios puntos de vista, pero un punto de vista importante es que hoy estamos dando el primer paso de lo que es el equipo de campaña que va a dirigir este último tramo de esta campaña que el 5 de julio se convertirá en exitosa porque vamos a convertir, vamos a convertir este estado en que está viviendo la República Dominicana en la esperanza que representa a Gonzalo Castillo con hechos, con acciones y cada uno de nosotros tiene ese compromiso no solamente con el PLD, el compromiso es con el país, el compromiso es con el orden, el compromiso es con la estabilidad. El compañero Gonzalo Castillo que ya estuvo con nosotros en la mañana de hoy pero ya está en Moca, de ahí va a otras ciudades porque no ha parado, no ha dejado un solo día sin dar la mano amiga a tanta gente que necesita en medio de esta crisis llevar esa voz de aliento, de solidaridad y no solo lo ha hecho en República Dominicana, donde quiera que ha habido dominicanos y que hay dominicanos, el compañero Gonzalo está ahí y cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de algo, es que este reto que tenemos por delante no se trata solamente de ganar una elección, se trata de que luego de esta crisis podamos renacer, podamos renovarnos y la única manera de hacerlo es manteniendo la estabilidad, manteniendo la prudencia, la decencia desde el Estado Dominicano y eso lo garantizamos por demás con una renovación a través del compañero Gonzalo Castillo. Hacer política ahora es diferente, llegar a la gente ahora es diferente, ya los mano a mano, las caravanas, por lo menos en este proceso que se avecina no será posible, pero no hay mejor campaña que trabajar a favor de los demás, no hay mejor campaña que ratificar ese compromiso de cada uno de nosotros con la sociedad en sentido general, la voz de aliento, la acción positiva, la solidaridad y eso lo estamos haciendo, entregados en cuerpo y alma y hemos visto, hemos visto a Gonzalo Castillo, al candidato que tenemos en el PLD y que tenemos en más de 10 partidos aliados, hemos visto en él la solidaridad, hemos visto en él, que es la garantía para que amenazas que se ciernen sobre la República Dominicana no pasen. En el Estado Dominicano tiene que imperar siempre la decencia, la educación, el trabajo, las herencias y todos conocemos el escenario como está, los que nos gobernaban antes, los que pretenden gobernarnos, que ya los conocemos y hemos visto un ejemplo de ellos en algunas alcaldías del país. Eso es con un poquito de poder y el poder es bueno que estemos claros que el poder es para servir, el poder es para ayudar, el poder que te confiere el electorado es para tú entregárselo a las comunidades, entregarlo al país y eso es lo que estamos haciendo. Así que yo le pido a cada uno de ustedes, desde este equipo de campaña, tenemos un compromiso de junto a ustedes, de junto a ustedes, obtener una victoria contundente en primera vuelta. Las encuestas serias, así lo dicen, pero estaremos trabajando sin descanso, sin descanso, porque es el compromiso que la ideología del bochismo nos ha enseñado siempre y lo hemos estado demostrando. Así que ponernos las pilas, a tirar para adelante, a tirar para adelante y el 5 de julio vamos a obtener una victoria contundente, sin lugar a dudas. En febrero frustraron las elecciones, en marzo una batalla campal de desinformación, de injurias y aún así a nivel de partido y aliados obtuvimos más votación que ellos, que los que compiten. Que no será ahora que se ha demostrado en medio de esta crisis, se ha demostrado en medio de esta crisis que hay que tener, que hay que tener no solamente coraje, hay que tener también corazón, hay que tener voluntad, hay que tener deseo, hay que tener humildad, humildad. Y eso nos va a garantizar la victoria junto al trabajo de cada uno de ustedes, de todos ustedes. Así que compañero Valentín, yo estoy muy confiado, muy confiado. En Santiago no hay ningún tipo de discusión de que vamos a obtener una victoria contundente. En el país los números están creciendo vertiginosamente. El trabajo que está haciendo el compañero Gonzalo se ha sentido y se está sintiendo y la gente no es tonta. La gente no es tonta. La gente sabe para qué da cada quien y donde se conoce para lo que da cada quien es en medio de las adversidades, en medio de esta crisis que hasta de cierta forma ha unido a la República Dominicana para que podamos salir todos airosos. Así que yo estoy confiado. Un saludo a todos los que están en conexión con nosotros. Veo diputados, veo alcalde, veo mucha juventud que tiene el compromiso de junto a nosotros echar esta batalla a favor del orden, a favor de la estabilidad y a favor de la República Dominicana. Bueno, un saludo afectuoso a las más de 700 personas que están conectadas vía Zoom en este encuentro con nosotros quienes, el compañero Abel Martínez, conjuntamente con nosotros y la dirección de campaña. Estábamos enviando este mensaje de aliento, este mensaje de entusiasmo. Lo importante hoy es la salud de nuestra gente. Nuestro compromiso es con el bienestar colectivo de la población y lo que ha venido haciendo cada actor de nuestra organización y particularmente en Santiago, las acciones de la alcaldía encabezada por el compañero Abel, es poner el acento en la preocupación de la gente, en la salud de la gente, en llamar al distanciamiento social por las vías que sean necesarias para detener a este enemigo invisible, este enemigo común que nos amenaza a todos y a todas, que es el coronavirus. Hoy el gran reto es vencer el coronavirus y la receta más adecuada es todos unidos. Por eso hemos señalado que con las acciones de todos los actores públicos y privados, pero sobre todo con las actuaciones apropiadas de las autoridades nacionales y locales, vamos a decir, cuidemos Santiago. Y cuidar a Santiago es acompañar y cumplir con las recomendaciones, acciones y programas de las autoridades. Y es deber de todo peledeístas respaldar estas acciones. Sabemos que puede haber momentos de confusión, de dificultades por la solidaridad que está en el corazón de cada dirigente social y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro deber hoy es trabajar incansablemente por cuidar a nuestra población. Nuestro candidato, el compañero Gonzalo Castillo, que como bien expresó el compañero Abel, nos pidió que tuviéramos este mensaje con ustedes porque tenía que ir a otras provincias. Y ha venido desplegando una serie de acciones que han tocado la piel de personas que han necesitado una mano solidaria, de personas que están paradas, que no pueden salir en un país extranjero, de personas que se les quema una casa, que necesitan una acción pronta. Y en el caso actual, ha venido con operativos de fumigación y desinfección. En el día de hoy nos dejó una cantidad de materiales de protección para la población que amamos. Porque no estamos en campaña electoral. Nosotros estamos en una cruzada contra el coronavirus, en una cruzada por la solidaridad, por el compromiso con el ser humano. Y cada uno de ustedes que están conectados ahí deben salir con nosotros, a los jóvenes de la juventud peledeísta, a los regidores que fueron candidatos regidores, a los alcaldes, a esos 18 candidatos y candidatas a diputados estrellas que están y estarán con nosotros entregando mascarillas a distintos lugares, motoconchos, brigadas de limpieza, de ayuntamiento, personas que tienen que salir a realizar alguna labor, chiriperos, en fin, para que protejan su salud y seguir orientándolos a que mantengan la distancia física. De forma tal que hoy nos unimos una vez más y estaremos como un puño trabajando por servir a la gente, que es la mejor forma de decir, cuando sea necesaria hablar de campaña electoral, la población va a elegir entre los solidarios y los no solidarios, entre los activos e inactivos, entre los presentes y los ausentes, entre los que tienen compromisos solidarios y que tienen iniciativas y acciones y los que no. Y aquí hay muestras evidentes en Gonzalo, en Abel, en nuestros síndicos, en nuestros dirigentes y vamos a seguir dejando el pellejo en favor de nuestra población. Sabemos que no podemos llegar a todos. Pedirles que tengan la paciencia que intentaremos llegar a mayor cantidad de personas que los necesitan, sobre todo sectores informales. Ayer me hablaba alguien, por ejemplo, de mozos de bares y restaurantes. Alguna acción tenemos que tener para dar una respuesta. Lo estamos organizando y vamos a ver cómo damos alguna respuesta solidaria. Lo más importante hoy es que sigamos haciendo esfuerzos. Sigamos haciendo esfuerzos para vencer esta. El primer compromiso de un dirigente del PLD hoy es cuidar a sus vecinos y a su comunidad de que el que no se contagie y el que se contagie lograr que le den la asistencia de salud pronta y adecuada. De forma que le tributamos un fuerte abrazo, un saludo solidario, un saludo fraterno e invitarle a que siempre sigamos pensando en la suerte de nuestra gente que es nuestra razón de ser como organización política y como líderes sociales y políticas. Bueno, compañeros, en mi nombre, en nombre del compañero Abel, en nombre de la dirección política, compañero Fernando Rosa, le damos las gracias a todos ustedes y estén preparados para recibir las orientaciones del lugar en estos momentos difíciles. Nos anima el compromiso con la población y saber que en los momentos como estos donde no podemos tener contacto físico para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del propio gobierno y de las autoridades locales, lo que estamos tratando es de tener algún tipo de contacto. Se nos dificulta, por tanto, deliberar mucho y les pedimos que confíen que nosotros trataremos en colectivo virtualmente de ponernos de acuerdo para dar las respuestas que más convengan a esta situación y al destino del país. Como decía el compañero Abel Martínez, frente al compañero Gonzalo, le damos la certeza y la seguridad de que aquí habrá un triunfo, que es el triunfo del pueblo de Santiago y del pueblo dominicano. Bueno, seguimos en contacto por estas vías y seguimos también en las calles dando ese apoyo solidario a los barrios, a las comunidades. En eso estamos, en eso seguiremos y sobre todo afianzando el compromiso que tiene este partido con el país. Seguimos pa'lante. Gracias.